La promesa de pagos de subsidios, las llamadas millonarias y la supuesta ayuda que le pide el sobrino al tío son las estrategias que están utilizando los delincuentes para extorsionar. Ante esto, el GAULA lanza una campaña para evitar que los ciudadanos caigan en la trampa. Para evitar que los ciudadanos de la región caigan en las diferentes modalidades de extorsión y estafa que han sido identificadas por las autoridades locales, el GAULA de la Policía Nacional adelanta una serie de campañas en cada uno de los municipios. El GAULA de la Policía se encuentra en el municipio de Giraldo, Antioquia, con la finalidad de realizar las campañas preventivas, evitando así que se presente el flagelo de la extorsión y la estafa que se ha venido incrementando, pero gracias al accionar eficaz, eficiente y efectivo, con que actúa su GAULA de la Policía. Ahora, recordamos a la ciudadanía en general comunicarse a la línea 165, recuerde, yo no pago, yo denuncio, para no caer en las diferentes modalidades de estafa que se vienen presentando. Es por ello que, tenemos como ejemplo, el famoso tío a tío, es donde aquel ciudadano, sujeto, bandido, se hace pasar por un integrante de su familia, con el fin de atacar directamente sus finanzas. Pero esta no es la única modalidad que usan los delincuentes para despojar a los ciudadanos de sus pertenencias. También está el premio millonario y la promesa de pagos de subsidios del Gobierno Nacional, que son todo un engaño. La siguiente modalidad, que es el popular premio millonario, es allí donde usted es el popular ganador de un carro, de un vehículo, de una cuantía, y lo invitan a que consignan para que le den un código. Posterior a ello, tenemos la otra modalidad, que es donde aquel personal que se hace pasar por empleados de centros bancarios, por empleados de telefonías, con el fin de actualizar datos. Si usted o los suyos llega a recibir alguna llamada, con estas intenciones, hágalo saber a las autoridades competentes en la línea 165.